hola como están mis amigos los saluda aurelio moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos un combate interesante que se va a realizar el 29 de abril y esto va a ser en texas arlington texas bergill ortiz ante imantas esteniones que está en victua 14 y 0 con nueve victorias pesa la mano el lituano la mano 14 y 0 con nueve victorias por la vida del confónimo él es el campeón lo que le llaman el campeón regular o campeón mundo de las 147 libras de la asociación mundial de oxeo el campeón es spence el interesante de aquí de este combate también tenemos que ver yo te está en victor 19 y 0 19 y decirle por la vida de color formos es decir le pesa la mano tengo uno de los seres preferidos también barril ortiz este va a ser uno de los profesores que va para mí en un momento determinado ser el gran dominador el gran hombre que va a lucirse en esa categoría huelga se supone que el ganador de esta pelea está lo interesante el ganador de esta pelea puede ser elevado a campeón el campeón absoluto el campeón total de la mb de las 147 libras en caso de que el spence jr se quede en la 154 porque recordemos que el spence de truth en la verdad tiene una pelea en abril próximo ante kit thurman one time thurman pero va a ser en 154 libras va a subir a 154 los premios pero después sube a 154 y existe la posibilidad de que se quede en esa categoría entonces si se queda en esa categoría ese título de las 147 libras el título regular queda vacante entonces el ganador de esta pelea en eminentes en esta niones y barril ortiz sería entonces el campeón regular o el campeón absoluto del campeón verdadero de la asociación de hace un tiempo hacia hacia acá un par de meses hasta acá quizás un año la mb está tratando de consolidar todos los campeones de sus diferentes categorías está eliminando estos monarcas regulares el que se dio mundos interinos como los llaman y dentro de esa idea de esa propuesta también está la categoría welter si spence juniors se queda en 154 no habría problema el ganador de esta niones y spence y perdón y ortiz sería campeón campeón regular en la 147 libras pero si spence entonces decide bajar de nueva cuenta la 147 libras entonces el ganador de ortiz y esta niones pelearía ante la verdad en the truth por el título regular de la 147 libras en esa empresa que tiene la mb de consolidar sus campeones o sea que es muy pero muy pero muy interesante esta pelea entre spence y esta niones dos invictos eso suponía que se iban a enfrentar en marzo el año pasado creo que eran sí pero este esta niones no pudo cumplir con ese compromiso porque le dios apendicitis apendicitis no puedo cumplir con el compromiso y ahora van a estar listos para se supone que ese año estará 100% recuperado para este combate que se va a llevar a cabo nuevamente el 29 de abril y que será televisado o transmitido a través de este sistema de streaming jazán ortiz como ya lo explicamos anteriormente este es un boxeador aguerrido un boxeador de fuerza de poder de depresión de poder que va hacia adelante que bueno y me encanta me encanta ortiz 24 años él está promovido por golden boy 19 y 0 como ya mencionamos anteriormente 19 por ahí al conforme nadie le ha llegado al límite de una versión pequeña de de ver el viaje de ver el viaje y yo no le veo mucho problema en su resumen porque muchos todos ya que tienen estos récords impresionantes y cuando no va a ver los rivales resulta que no ha sido la gran cosa pero en el caso de en el caso de ver y lo dice él ha peleado como ser interesantes michael mckickson que fue el último el último con el que se enfrentó caballuzcas que es muy conocido a maris hooker también samuel vargas solomon antonio orozco y mauricio herrera estos han sido los últimos seis o siete rivales que se han enfrentado él y otros son rivales interesantes importantes en esa categoría y hasta ahora ni spence ni crafford el campeón de la mv han demostrado absolutamente ningún interés para enfrentarse a este hombre de grand prairie grand prairie texas nativo de texas le pesa la mano y un boxeador que las peleas de eso son interesantísimas o que a veces incluso con kovaliuskas al principio aparentemente que lo puso un problema en el segundo tercer asalto lo le puso a las piernas de espagueti pero se recuperó y terminó ganando entonces este tipo de boxeador tipo sea fuerte que recibe golpe pero que va hacia adelante llama la atención es un boxeador que definitivamente para mí vende y para mí es esto interesante sus peleas son son interesantes a la mente uno está llamado a ser uno de grandes protagonistas de la categoría vuelta en los próximos años hasta que se me olvide y estoy dando para el último por una buena razón usted no está obligado a esto pero recientemente me di cuenta de que hay una un símbolo aquí pueden ver ahí abajo que tiene un corazoncito con unas dice gracias thanks ustedes hacen clic a ese símbolo y ustedes me pueden ayudar de la manera que quieran ustedes no están obligados absoluto en hacer nada de eso por lo que quieren bienvenidos muchísimas gracias a todos como siempre por el apoyo y este canal sin ustedes no 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 sería nada no sería nada sabía que es vergil ortiz ganó seis de sus primeras ocho peleas por nocaut en el primer asalto y también sabías que michael mackinson su última víctima a quien noqueó en él a los 27 segundos del noveno asalto ha sido el rival que más tiempo le ha durado bergil ortiz jr tuvo un impresionante récord amateur de 140 victorias solamente 20 derrotas su padre lo introdujo al boxeo cuando tenía apenas ocho años él firma profesionalmente con golden boy promotion el 2016 hizo su debut precisamente ese año el 30 de julio y esto fue en el fantasy spring resort casino con aurelio moreno gracias no 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 Gracias por ver el video.